Se levantó el que tuvo, y ahí está el gol patas, hace ese gol patas, ahí viene el color de Marados, ahí viene ese gallo, es cabrón el amigo, lo más que viene el color de Marados, otro color de Marados, ahí va el color de Marados. Mándese, mándese, muy guirado, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Jálese, muchachos, jálese, otra vuelta, otro campeonazo, y échale, y échale, y échale. Jálese, muchachos, jálese, muy guirado, vamos a ver, 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 vamos a ver. Ya tiene razón, ya tiene razón, ya tiene razón, con sus jugadores. ¡Areón! Bajo el jinete con el aplauso de ustedes, sí señor. ¡Cayo en señal! Amigo, no es hablar de nadie, pero yo sí veo una distancia abismal.